A todos los pasajeros, el comandante Pil y su tripulación les da la bienvenida a nuestra nave estelar. Destino, planeta de las fiestas. 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 Oh, keep your dreams alive Dream, dream on Your dreams will come alive Your dreams will come alive Boy, your dreams will come alive Come on, we move Come on, we move Come on, we move Come on, we move Come on Come on, we move Breathe, 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 breathe I trust my hand of you too ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!